Alto como se escucha todo. ¿Está dando pues? Bueno, seguimos en nuestro recorrido turístico por la ciudad de Estambul y por supuesto ya comimos, delicioso, tomamos raki, bastante, y no podíamos dejar de tomar el té que vemos en todas nuestras novelas turcas, que a donde tú llegas te ofrecen té y cafecito turco, pero más el té. Entonces lo que más curiosidad nos causa siempre es estos vasitos especiales en el que sirven el té. Que son divinos y están por todos lados y te lo sirven en estos platitos lindísimos con sus cocharitas y yo necesitaba tomarme un té en estos vasos, o sea, lo necesitaba y está delicioso. Lo típico es pedir el té turco porque hay muchas clases de té, pero este es el típico té turco que realmente es un sabor bastante dulce, no es tan fuerte como pensé que sería. Igual le puse azúcar pero está delicioso, así que salud. Alex, tienes que tomarte tu té. Yo estaba iluminándola. Te voy a estudiar. Salud. No le pusiste azúcar. Mejor. Está delicioso. Del día de mi corazón te voy a llevar una colección de tacitas de té para que todos los días tomemos el té en la cocina de tu mañana. ¿Qué les parece? Ah, y voy a llevar un huevo de tacitas de té que voy a rifar entre mis amigos televidentes, mis amigas de las novelas, así que prepárense porque voy con mis bracitos. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.